¡No me libro de él, Walker! ¡Prená fondo y manténlo estable! ¡Escutiasco y carajo! ¡Fíjate! ¡Muerto! ¡Lo no hemos acabado! ¡Los veo! ¡Muerto! 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 Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! Un oficial no deja claro que ocurrió después! Solo sabemos seguro que las tormentas empeoraron. Y mucho. Lo último que supimos de Dubai era que Conrad salía de la ciudad con una caravana de supervivientes. Eso fue hace seis meses. Entonces, hace dos semanas recibimos esta transmisión. Al habla el coronel Conrad, el ejército de Estados Unidos, el intento de evacuación de Dubai ha fracasado. Ha habido muchos muertos. ¡Capitán! ¡Capitán Walker! ¿Qué pasa, Lugo? Tengo un problema. ¿Es importante? ¡No, señor! Entonces, habla con tu superior. ¡Muy bien! ¿Teniente Adams? ¿Qué, sargento? ¿Qué ocurre? ¡Estoy irritado, señor! ¿Irritados, sargento? Sí, señor. Elementos aéreos de la insurgencia se han infiltrado en la zona restringida de mis pantalones. Señor. Cállate, imbécil. Caballeros, bienvenidos a Dubái. Sí, sigue muerto. Ya se verá, sargento. ¿Tienes ya esa transmisión? Sí, señor, a unos 700 metros. Entonces estamos a 700 metros de ver quién está más equivocado, tú o inteligencia. ¡Ah! Si no fuera una sanguinaria máquina de matar, eso me habría dolido. Bien, recordemos que la zona ha sido designada tierra de nadie, con lo que se supone que no estamos aquí. Ciñámonos al reglamento, ¿vale? Recibido. Vale, a cubierto. Vaya. Lo que ocurre en Dubái, se queda en Dubái. Venga, a ver cómo bajamos. Muy bien. Esto es lo que queda de los del 33. Los mandos creen otra cosa, o no estaríamos aquí. Eh, aquí tengo algo de cuerda. Habrá que usarla. ¡Bien! Vale ya, Lugo. Solo quería quitarle hierro. Pues déjalo. Te necesito centrado en la misión. ¿Qué misión? Me parece que esto es un caso perdido. Tenemos órdenes. Si los encontramos, nos vamos de Dubái de inmediato y avisamos por radio. Me envían a la caballería, nos vamos. Muchachos, ¿habéis oído eso? ¿Nos estás vacilando? Me ofende que preguntes. No hay nadie, tío. Se parece a la transmisión. Juraría haber oído a alguien. Venga, acabemos de una vez esto. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¿Mirón dice qué? Déjalo ya. No hay nadie. Entonces, ¿qué coño hacemos aquí? Lugo tiene razón. ¿Ahora te pones de su parte? Cuando tiene razón, la tiene. Si quieren que echemos un vistazo, lo hacemos. No lo sé. Ninguna manera de desperdiciar los servicios de tres deltas curtidos y apuestos como nosotros. Consigúralo como unos vacaciones. La verdad es que prefiero las playas que tienen más tías buenas que cadáveres. Lugo, ¿te pares a escuchar las tonterías que salen de tu boca? No, señor. Si lo hiciera, afectaría a mi ritmo. Muchos muertos. Vamos a volver. Me da la sensación de que alguien nos dice... Habla el coronel con el ejército. El ejército de Estados Unidos. Parece que es aquí. El intento de evacuación de Dubái... Sí, esto es lo que estamos buscando, sea lo que sea. ¿Y eso qué significa? Es una radiobaliza, pero no es militar. Alguien la montó con piezas sueltas. ¿Sabes quién fue? No, no tengo ni puta idea. Ah, mierda. Walker, más vale que veas esto. Ah, joder. Y te quedas corto. Parece reciente. Lo es. Además es del 33. ¿Quién ha sido? Probablemente los mismos que nos siguen. Eso no responde la pregunta. Tranquilo. Pues estamos a punto de saberlo. Soy el capitán Martin Walker. Buscamos supervivientes. ¿Para qué? ¡Para matarnos! ¡Para matarnos! ¿Hablas, Farsi? Quizá nos podamos entender mejor. ¡Agarintori harfes a nim! Bien hecho, Lugo. Esto podría cometerse, Walker. Sálvase, América. No jodas. ¿Y Justin? ¿Qué comagen conmigo? ¿Tienes idea? ¿Ves ese autobús? Está lleno de arena. Si se vía, vuela las ventanillas. ¿Qué tiene algo de ventaja? ¡Eh, vosotros! ¿Y Jenny, los malditos del 33? Andan tramando algo. ¡Mátalos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¿Qué coño son estos tipos? ¡Son refugiados! ¡Supervivientes de la tormenta! ¡Estupendo, ¿no? Deberíamos transmitir la noticia a los mundos. ¡Tú mismo! Seguro que dejan de disparar para que tú puedas llamar. ¡Caballeros, menos charla y más tiro! ¡Baja! ¡A la izquierda! ¡Vienen para la duna! ¡Váganos! ¡Líbrame de ellos! ¡Allá voy! ¡Los han matado! ¡Eh, tío! ¡Váganos! ¡Walker, estamos en un hospital! ¡Esperamos por orden! ¡Walker, no tenemos todo un puto día! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Eh, Walker! ¡Da la orden de una puta vez! ¡Viva libre! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Continuad! ¡Por detrás! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¿Dónde se oculta? ¡Heroa de hacia enfrente! ¡Dame permiso y me lo cepillo! ¡Espéralo! ¡Hugo, elimínalo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cambio de posición! ¡Encima del autobús! ¡Mátalo! ¡Ahí están! ¡Cortil abatido! ¡Venero! ¡Sale otro grupo de ese contenedor de carga! ¡Ve hacia ese contenedor! ¡Ve hacia ese contenedor! ¡Walkers, la puerta! Creía que se trataba de un rescate. ¿Qué coño pasa? Capto una señal de auxilio. ¡Conéctalo! Control del 33, aquí patrulla Alpha. ¡Nos atacan! Repito, los insurgentes nos tienen rodeados. ¡Solicitamos ayuda inmediata! ¡Mierda! ¡Marcel ha caído! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Lugo, distancia! ¡A unos 90 metros! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Uno menos! ¡Es la chabona! ¡Es la nuestra! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡Concentrad el fuego! ¡Voy a pasar al ataque! ¡Mierda! 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 ¡Estos típicos se rindan! ¡Amenaza eliminada! ¡Mierda! ¡Blanco eliminado! ¡No es por aquí! ¡Mayday! 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 ¡Aquí la patrulla Alpha! ¡Solicitamos ayuda inmediata! ¡Ajá alguien ahí! Alpha, si nos recibís, nos acercamos a vuestra posición. Gracias a Dios. Creo... Creo que Marcela ha muerto. ¿Estás herido? ¿Hay alguien más contigo? Somos cuatro. Estamos bien, pero se nos acaba la munición. No podremos contenerlos mucho más. Vale, tranquilo. Casi hemos llegado. ¿Qué tenemos? Están inmovilizados en el fuselaje. Aún no nos han visto. Montemos los silenciados. Bien pensado. Mátalos, que no nos ven. ¡Me salgo, joder! Hostile, amigo. Margar. Sigamos, pero con discreción. ¡Enemigos cansados! ¡Ven, de levantes! ¡Generada! ¡A por ese enemigo! ¡Mira y abrende, tío! ¡Enjale a donde os puedo, tíos! ¡Hostile abatido! ¡No nos dais ventaja, disparad! ¡Cubridme, que recargo! ¡Cuidado! ¡Objetivo a larga distancia! ¡Claro! Voy a eliminarlo. ¡Cubridme! ¡Enemigo en marcha! ¡Lo he cazado! ¡No! ¡No, joder! ¡Estoy enterrando más de la cola de la acción! ¡Mátalo! ¡Cacáos! ¡A cubierta! ¡Games! ¡Mátalo! Hostile abatido. ¡Cargaoslo! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Están en el avión! ¡En la puerta! ¡Están atentados! ¡P Vine being a Hidden Value! ¡Están en cualquier sitio! ¡Ah — ¡Abatido! ¡Qué ha —. ¡Mierda! ¡Seguidlo! ¡Suscríbete! ¡Le di! ¡Atrás o lo mato! ¡Joder! ¡Lo tienen de rehén! ¡Muy bien! ¡Cálmate y suéltalo! ¡No te acerques más! ¡Deprisa Walker! ¡Date prisa Walker o se lo cargan! ¡No te acerques o lo mato! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Le di! Tendrás que hablar rápido, jefe. Se muere. Vamos a ayudarte. Aguanta un poco más, ¿vale? Dejadme. Se han llevado a McPherson. Encontradlo. Sí, pero tienes que decirme a dónde se lo han llevado. Se lo han llevado... al nido. ¿El nido? El nido. Muy bien, vale. ¿Y qué hay de Conrad? ¿Sigue vivo? ¡Maldita sea! Lugo, márcalos en el TAC. Adams, busca huellas fuera. Quiero saber qué coño pasa en esta ciudad. Hay varios rastros hacia el norte. Los seguiremos. Hay varios rastros hacia el norte.